Grandes entrevistas, enormes imágenes de archivo que no nos dejarán dudar a la hora de meter a Pelé en la lista de los más grandes. Y recuerdo desde siempre tener esta polémica, claro, en casa de Pelé y Maradona. Y mi papá se decía, pero es que era como que tan obvio, ¿no? Tan obvio por la personalidad de Pelé más allá de la propia cancha. Pelé marcó, como ya lo bien mencionan ustedes, la vida de muchas personas. Marcó la vida de Brasil y marcó la vida del fútbol. Nada que ver. Nada. Un podcast original de Netflix. Nada. Hola, en este episodio vamos a hablar de Pelé, un documental sobre el rey del fútbol, la gran estrella que ganó tres mundiales. Y hoy nos acompaña en un episodio muy especial, Marion Reimers, una periodista, activista también, quienes ustedes han visto y oído en Fox Sports. Vamos a entrarle bien y profundamente a esta figura y a este documental, porque nos hace hablar del personaje, del futbolista, pero también del ser humano que es Pelé, como su leyenda fue utilizada y manipulada en Brasil y por el contexto sociopolítico de la dictadura. Grandes entrevistas, enormes imágenes de archivo que no nos dejarán dudar a la hora de meter a Pelé en la lista de los más grandes. Pelé, Pelé, Pelé. En aquel momento, yo no quería ser Pelé. Trino, Mariana, ¿cómo están compañeros? Trino, tienes la fabulosa suerte de que eres el único que viste jugar a el Rey Pelé. Exactamente. Mis 60 años me hacen casi 60 porque todavía puedo entrar al súper. A los 9 años, en 1970, fui al Estadio Jalisco a ver y ahora que estuve viendo el documental, o sea, yo lloraba de verdad cuando él lloró. Todo lloré porque además le ponía pausa a la televisión para ver si me podía ver ahí porque decía, mi papá me llevó a esa platea que está abajo del letrero de Cinsano. Yo estaba en esa cosa de la búsqueda de otra vez recabar todo mi corazón que estaba ahí, toda esa sensación de llevarme a ver al Estadio Jalisco a la selección de Brasil y a Pelé. Entonces, pues, ¿qué les puedo decir? Este fue el documental más bonito que he visto en los últimos dos años que hemos hecho Netflix, que son casi 100 episodios. Estoy feliz de estar compartiendo esto con ustedes. Con escuchar la palabra Pelé a mí me recuerda a mi papá, así directamente. No tuve la dicha de verlo jugar en las canchas, pero sí tuve la dicha de escuchar a mi papá en millones de relatos de cómo él sí lo vio y de lo que significó para toda esa generación. Recuerdo desde siempre tener esta polémica, claro, en casa de Pelé y Maradona, y mi papá siempre decía, pero es que era como que tan obvio, ¿no? Tan obvio por la personalidad de Pelé más allá de la propia cancha. Y este documental me parece que lo resume, lo pone muy bien, porque sí es un fuera de serie desde que tenía 16 años y tiene la posibilidad de jugar, pero su personalidad hace que se vuelva un personaje que un país entero, un mundo entero, un continente entero pudiera vibrar durante tantos, tantos años simplemente con su nombre, ¿no? Y de pronto nada más pensar en Brasil y decir Pelé era parte o es parte de lo que es y significa esta personalidad. Y me encanta además que lo vemos casi todo el tiempo con esta sonrisa franca, como muy cálida, que se te antoja hasta la fecha irlo a abrazar y darle de beso. Me encanta que en el episodio 99 de Nada que Ver tengamos a una invitada, quien, y Marión, bienvenida a este programa, pero qué rico poder discutir contigo este documental. Tú publicaste con nosotros, y me refiero, bueno, con nosotros, me refiero a mi otro trabajo en el país, un texto que se llama El Maradona del futuro, porque de vez en cuando nos da por observar a estas grandes figuras de la cancha debajo o con grandes luces por todos los ángulos. En el caso de Maradona ya sabemos por qué, ¿no? La muerte lo permite. Y ahora con Pelé, pues yo creo que el documental también quiere hacer eso y qué mejor que tenerte aquí y poderlo hacer contigo, Marión. Pues así que bienvenida. No, hombre, un placer, Luis, por supuesto, estar aquí con ustedes. Mariana Trino también, muy emocionada. Sin duda, creo que Pelé marcó la vida de muchas personas, marcó la vida de Brasil y marcó la vida del fútbol. En aquellas épocas todavía el posicionamiento del fútbol latino, particularmente en Europa, pues era complicado, ¿no? O sea, estuvo Alfredo Di Stefano, la famosísima saeta rubia, antes con un paso por ahí por Colombia, desembarcando en el Real Madrid, representando a tres selecciones distintas. Era una época diferente, pero creo que podemos trazar paralelismos en torno al eurocentrismo del fútbol. Eso siempre ha sido un aspecto muy particular. Y ahí Pelé abrió la puerta, no únicamente para América Latina, sino para figuras de la talla de Johan Cruyff, de Franz Beckenbauer, por ejemplo. El propio Maradona convirtiéndose en la superestrella que hoy en día recordamos. Creo que eso es algo muy valioso de parte de un futbolista que, reitero, marcó como esa pauta, además de mucha magia, ¿no? De mucha inspiración, de estar menos marcada por la táctica, por ejemplo, ¿no? Como pasaba con los equipos italianos de los años 30, de los años 40, en donde todo era defender y ser estructurados. Este tipo le puso magia junto con muchos otros jugadores. Y creo que ese sello latino, pues hoy por hoy, en términos de lo que entendemos como el fútbol moderno, es una huella que ha marcado a generaciones. Marión es periodista de Fox Sports, lleva ahí desde 2006. Y pues en 2019 tuviste un hito muy importante porque fuiste la primera mujer mexicana a narrar una final de la Champions League. Y decía yo también, activista, porque eres fundadora de una ONG también, ¿no? Es correcto. Ahí justamente trabajamos para la inclusión en el deporte, no únicamente desde el punto de vista del género, sino también, bueno, tratando de evitar los discursos racistas, clasistas, capacitistas, homofóbicos, en fin, todo lo que sucede en nuestro amado periodismo deportivo. Pero qué bueno que lo mencionas, porque ahí, por ejemplo, más adelante les quiero contar una anécdota increíble que tiene que ver con Pelé y que tiene que ver con las mujeres deportistas en nuestro país. Como lo es Alicia la Pelé Vargas, muy marcada también por esta figura, ¿no? En mi escuela, como motivación, nos llevaban un proyector de Super 8 para ver escenas de Pelé en partidos, en mundiales y demás, y además él motivando a los niños a que jugaran fútbol. Entonces imagínate, para mí es volver a la infancia y al ídolo, al primer ídolo que tenemos. Preguntarle a los niños quién es mejor, este, si Maradona, Pelé o a las generaciones, es como decir, ¿quién es mejor, los Beatles o Pink Floyd o Led Zeppelin? O sea, pues es que es según, según que te gusta. Es que los dos, todos son grandes. Y es decir, Pelé... ¿Quieres que sea más aburrida, Trino, todavía? Digo, para ya zanjar la discusión. Las reglas del fútbol no eran las mismas. No, no. Antes podías tocarle el balón al arquero, podía levantar la pelota con las manos, la regla del fuera de juego ha cambiado sustancialmente, y todo eso hace que no puedas comparar siquiera los equipos, porque las reglas del juego no eran las mismas. Entonces, yo empezaría por ahí, para decirle a la gente, ¿saben qué? Párenle este carro, disfruten, porque no era el mismo deporte. Además, tenía un Brasil de Inglaterra, y que en pocos meses llegó otro entrenador y dijeron, vamos a jugar de otra manera. Yo se lo puse a mis chamacas, que no tenían ni idea, y les quedó, de alguna manera, claro, que este señor era un crack del fútbol, ¿no? Y yo creo que este documental sí puede dar pistas. Pero, ¿tú qué opinas, María? Yo creo que más que aclarar, porque esta discusión al interior de los círculos que gustan del deporte va a ser perpetua, porque si no, ¿de qué vamos a hablar en la sobremesa, no? Pero sí creo que ayuda, por lo menos, a matizar, ¿no? O sea, a ver, Pelé jugó con Santos, Pelé jugó la Copa Libertadores, aquella sonadísima final contra Peñarol, por ejemplo, pero no fue un tipo que migró a Europa. Entonces, desde ahí ya tenemos criterios distintos, ¿no? Y justamente creo que esto es súper interesante, porque si vemos, por ejemplo, a la Brasil de Luis Felipe Scolari, era siempre una Brasil muy estructurada, ¿no? Así, tu 4-4-2, armado con los futbolistas, con esta estrategia, muy amarrados a una posición, y Brasil llegó a ganar campeonatos del mundo así. Pero también llegó a maravillar justamente, como decía Trino, con este estilo desentendido, con este estilo dicharachero, con este estilo que cedía la responsabilidad a los futbolistas, y que eso, me parece, es también una de las enormes batallas que existen culturalmente en Brasil. Su tradición afrodescendiente, su tradición que busca reivindicar la negritud, y su tradición colonialista, en donde, a ver, sigue siendo un país muy racista, sigue siendo un país muy complicado, y en esas épocas era peor. Y Pelé representa habitar ese espacio. Y eso creo que lo hace todavía mucho más valioso como figura más allá de su desempeño deportivo. Además, viene de la nada. Creo que es una figura que se ha repetido a lo largo de la historia del fútbol. Se lo escuchamos a Maradona, se lo escuchamos a Cristiano Ronaldo. Cómo son, pues, productos de las miserias de nuestras latitudes. En el caso de Pelé, sí toca fibras demasiado manipuladoras, dramáticamente, cuando vemos, por ejemplo, a Pelé acariciar su caja de bolero de zapatos. Y a partir de ahí salió. Hay una cantidad de ángulos restaurados en un material prístino que nos ayudan a verlo con amor, de cómo es, como si estuviéramos parados en la cancha con un gafete en las Copas Mundiales. Eso está hermoso, ¿eh? Perdón que te interrumpa rapidísimo. No, no, no. A ver, el Mundial de 70 en México fue el primer Mundial que se transmitió a color. Entonces, o sea, teniendo eso en cuenta, como mencionas, técnicamente en ese sentido, la restauración de las imágenes es increíble porque yo nunca había podido ver a Pelé así. O sea, te juro, se me pone chinita la piel. ¿Qué tal la ceremonia de arranque de México 70? Si nos burlamos desde The Weekend, que se gastó 7 millones de dólares, en México 70 fueron unas columnas de globos al aire. Y eso fue todo en la inauguración. Es la historia del pobre que se convierte en la gran leyenda, que se convierte en alguien que no olvida sus orígenes. Siempre dice, todo lo hice por Brasil. Y esa frase de todo lo hice por Brasil, por mi país, por el país que me vio nacer, que no le dio las oportunidades, también es tramposo porque se convierte en una manipulación política, ¿no? A lo largo de su vida. ¿Cómo ves, Mariana? Como para él fue dificilísimo, ¿no? Ser un joven de 16, 17 años que de pronto se convierte en la persona más importante de su país. Y no solo eso, que él representa a su país a donde quiera que vaya, ¿no? No necesariamente era lo que él quería hacer. Y este proceso de persona, de personaje, que se va construyendo también con las fortalezas que él encuentra de sí mismo, de su familia, de su raíz, de su país, y es ahí en donde él encuentra lo que él quiere construir, ¿no? O sea, le queda claro todo el tiempo que es sí el fútbol, pero le queda claro que son sus compañeros, le queda claro que es el país el que tiene que ganar. Se ve en el documental constantemente y muchas de las cosas que hoy dice él en el documental a sus 80 años es que tampoco era una persona perfecta, ¿no? También nos demuestra, nos dice, nos refleja, nos enseña, nos cuenta que tuvo varios errores, varios rayos románticos, ¿no? Que tampoco él tenía el dominio de la vida y me gusta esa humildad con la que sigue presentándose este personaje y esta construcción del personaje que también dice en algún momento, yo no tengo idea de la política, yo no quiero pertenecer a ningún grupo político, pero las circunstancias lo hacen, pues, irse hacia un lado o hacia el otro y al final sigue, me parece que sigue siendo intachable, ¿no? La figura de lo que él siempre quiso ser y sigue siendo que es este personaje congruente. Marion, te quería preguntar, tú obviamente ves horas y horas y horas de fútbol, ¿qué te llamó la atención de este documental de cómo está hecho? Y yo creo que la gente piensa, otra, otro documental de Pelé, no hay tantos. El tema de las imágenes restauradas es increíble porque sí le da una cercanía a la audiencia muy distinta a que si ves el video en un canal de YouTube, ¿no? Este, con, con, generalmente además con música electrónica y cosas horribles, o sea, todos los videos de fútbol que hay en internet, todos están pésimamente editados, entonces, obviamente esto le da un salto de calidad enorme. Generalmente, los documentales de deportes tienen que ver mucho con la épica, con la figura, con lo que sucede al interior del terreno de juego, del vestidor, pero no existe una interseccionalidad con el contexto y creo que acá es muy valioso entender a Pelé en su, ahora sí como si fuera una obra, ¿no? En su contexto de producción y en su contexto de consumo, que son absolutamente distintos y me parece que a veces le exigimos y le exigíamos, por ejemplo, a Maradona, situaciones que vemos hoy en día con figuras de su talla, pero que no eran posibles en ese momento o que no estaban tan marcadas, ¿no? O sea, sí creo que el asunto de la dictadura en Brasil, la manera en la que Pelé se convirtió en una superestrella, como también mediáticamente empezó a centrarse mucho en torno a su figura, son elementos narrativos que son muy importantes y que normalmente no vemos. Es decir, no tiene nada más que ver con si Pelé metió los mil goles o no los metió y si contaba a los que metió en el recreo que toda la vida se le ha reclamado, sino más bien entender qué significa esta figura en el contexto mundial, el comparativo con Ali, si fue activista, si no fue activista, si se vinculó con los poderes fácticos o no, o sea, creo que eso da para un análisis muy importante de las figuras que tenemos en el circo mediático, sea Pelé o no sea Pelé y creo que eso es valiosísimo. A mí me gustaría mencionar un nombre que es responsable de lo que vemos en pantalla, además de los directores de este documental, que es Antonio Venancio, es el archivista brasileño que además es importantísimo, por ejemplo, tiene mucho conocimiento y tiene muchas horas de vuelo llevando a la pantalla épicas del deporte. Él trabajó en este documental enorme de Arton Sena, el piloto brasileño que falleció en una carrera, en este documental muy bueno de Asif Capadía que también hizo un documental de Maradona para HBO, hizo otro de Amy Winehouse, entonces ya tenía muchísima, muchísima información y sabía perfectamente a dónde acudir para buscar. Es una chamba que tiene que ser obsesiva, de cuando se anota el gol mil de Pelé, pues él fue a cazar parte de un ángulo que estaba que nadie había visto de esa celebración, a casa de un coleccionista. Hay que mantener el nombre de Antonio Venancio quien también consigue y eso sí no me sonaba compañeros, no sé si Trino o te sonaba de la época porque debe haber sido un notición, cuando Pelé dice, yo ya no vuelvo a las copas mundiales, me retiro, pues ese audio lo encontró Venancio y está en el documental. No, es que además es increíble lo que tiene el fútbol que es algo que es una desgracia y sigue siendo una desgracia que a los 29 años, 30, bueno, ahora ya no es tanto pero ya eres un veterano, ya estás pensando en retirarte, ¿cómo es posible cuando ves estas imágenes de Pelé y el documental lo tiene muy bien registrado, que lo ves más embarnecido porque él empezó muy chavito, o sea, realmente su primer mundial tenía 17 años, imagínate cómo fue embarneciendo, ¿cómo lo ves ya? ¿Cómo llegó al Mundial de México? Llegó en su mejor momento, no es posible, o sea, ese brinco en el gol llega, es espectacular, él está en su mejor, o sea, ahorita yo que voy a cumplir, son 30 años menos que yo, no puede ser que sea un veterano del fútbol y además lo ves que está entero y sigue jugando en el Santos y se retira hasta después, entonces, es algo que me quedo muchísimo en el documental, me impresiona que hayan conseguido este material, el material que se ve incluso más íntimo con su esposa viajando a París preguntándole, ¿nos presentas a tu esposa? Es que no sé francés, ¿no? Ese tipo de cosas que son como detalles que no ves en los demás documentales de un jugador de fútbol, como que todo se va a los triunfos o fracasos en la cancha, pero aquí se va fuera de la cancha y ves como abraza a un dictador y a pesar de todo los mismos periodistas, los mismos exjugadores, siguen queriendo a Pelé y lo siguen justificando como Pelé es una figura que tuvo que convivir con todo eso y no se manchó, ¿no? De alguna manera pudo salir con todo eso adelante porque la esencia de Pelé seguía y seguirá siendo el fútbol, entonces te quedas además con esta idea, el documental te da una idea muy muy interesante también de cómo un futbolista empezó a ser un producto, entonces ahí sale jugando un juego que yo quería que mi papá me comprara que se llamaba el Peteca, que es una cosa que es totalmente brasileña, ahí sale jugando el Peteca que es con la mano así, que acababas con la mano roja te era una cosa espantosa, no sé cómo se jugaba eso, pero ahí sale jugando Peteca, sale haciendo comerciales, café Pelé, este, zapatos Canadá que anunciaba Pelé, es decir, se hizo una figura de un producto de mercadotecnia, por primera vez alguien en el fútbol se hizo un big star mundial y Pelé era, si decías quiero ir a Brasil, Brasil ¿dónde queda? pues es Pelé ah sí, es allá donde está el Amazonas ¿me entiendes? o sea, todo el mundo tenía la referencia de un país por una sola persona y a mí me gustaría rescatar que también el documental lo que tiene entrañable que es todo esto que sí habla del pasado y los archivos y la búsqueda que se ve es esta posibilidad de platicar con los amigochos con los jugadores con los familiares de Pelé ¿no? hoy en día y sentarse en una comida y esta hacer la broma maldita de los 80 años de que vamos a ir a jugar fútbol me encantó no come mucho para no engordar que tiene un juego de mañana me encantó porque es darle esta legitimidad de personaje con las voces y las historias de sus amigos y en el momento que le dio le cedió el lugar a otro amigo y por qué uno le dio un pisotón y es esta cosa siento yo tan brasileña tan entrañable del fútbol que va más allá otra vez de la figura de un personaje sino de su amigo Pelé y me encanta a mí esta parte del documental que es hoy en día en el 2020 fue filmado con estas voces que recuerdan el pasado pero que también se reúnen en el hoy para darle valor a lo que hoy sigue siendo Pelé esa escena me faltó un poco Mariana como que me hubiera gustado que alargaran porque no puedo creer que no hayan hecho chistes sobre todo del Pelé de después cortan los periodos más polémicos y se centran específicamente hay un poco de historia de infancia hay un poco de historia de origen pero se centra específicamente del mundial de 1958 hasta México 70 pues es el gran epílogo o el clímax en una carrera pues brutal pero es ahí todo lo que viene después se deja un poco si bien aquí el contexto de si fue utilizado manipulado por la dictadura golpista brasileña pues también hay una parte del legado que se deja fuera es muy interesante lo que plantean porque a ver creo que al mencionar ciertas cosas quiere llevarnos a olvidar otras ¿no? su polémica relación con Xuxa un montón de situaciones de las que fue acusado después Pelé en términos incluso fiscales y de delitos ¿no? lo veo igual que como con Maradona ¿no? o sea creo que es una muy buena excusa el decir yo nunca me metí en política yo solamente era un jugador de fútbol yo solamente quería ser feliz a Brasil eso lo siguen diciendo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo mientras tienen empresas en las Islas Caimán ¿no? y Cristiano Ronaldo es acusado de violación entonces creo que acá viene a colación una discusión muy importante y eso lo hablábamos en el tema de Maradona también ¿cómo recordamos a los ídolos? ¿qué concesiones les damos? y ahí yo creo que es muy importante siempre entender que los futbolistas las futbolistas los atletas son como lo dice un libro maravilloso sobre el periodismo deportivo esclavos de millones de dólares sí lo son están sujetos a poderes que les trascienden son empleados multimillonarios sí son figuras importantísimas pero que viven lugares de mucha soledad sin embargo yo creo que esto no los puede no los exime de asumir una responsabilidad en la esfera pública sobre todo después de muchos años en donde Pelé pues ya con el cosmos en Estados Unidos abrió el mercado para el fútbol soccer en Estados Unidos especialmente para los hombres y sí creo que tenemos que entender esa grieta y cuestionar a las estructuras que siguen permitiendo esta clase de cosas pero creo que también tienen una responsabilidad muy importante y ese tema de que Pelé lo hacía todo por Brasil bueno pues habría que ver por cuál Brasil no niego sus buenas intenciones pero me parece que al igual que en otros puntos de América Latina y en especial en México pues hay muchas dimensiones para eso y él terminó alineándose con gente que le hizo mucho daño a su pueblo entonces entonces el que no se olvidara de dónde viene me parece que no es tan cierto es una enorme recriminación que le hace el pueblo holacileño hoy por hoy al no volver y convertirse en una figura mucho más fuerte que cuestionar esta clase de cosas porque el poder mediático lo tenía y no lo usó hay una cierta nostalgia en esta última entrevista de sus 80 años en donde tampoco se le ve feliz y absolutamente complaciente siento con su propia vida hay también en el documental un momento donde él mismo se empieza a ver a sí mismo en otros momentos de su vida pero sí siento que hay una cierta culpa que tiene él que siente él de poder haber hecho más o de poder haber hecho las cosas distinto y no lo logró pero también me gusta esto que dices tú como que hay que contextualizar dentro de lo que pasaba en ese momento en el fútbol y no era este fútbol global tampoco y había una figura en ese momento que era este personaje que es Pele entonces sí es importante como situarlo otra vez y regresar al 54 al 70 y situarlo ahí ahora siento que es un abuelito arrepentido de pronto hay como momentos de reflexión o de chin lo hubiera hecho distinto disculpa yo pensé que el documental iba a seguir más o me quedé con ganas de que siguiera un poco más después de lo que pasó en Cosmos cómo se retiró y estos problemas que tuvo después Pele que lo sabemos en relaciones con Xuxa con su hijo que lo metieron a la cárcel por drogas y demás obviamente es algo que lo van a quitar porque lo que queremos ver es al personaje en la cancha en el fútbol y su contexto y sí así coincido contigo Mariana en ese sentido de cuando suelta ese llanto y todo eso hay una parte que se acuerda de la nostalgia del fútbol y demás pero de que pudo haber hecho algo más con su carrera para trascender con el tiempo y a lo mejor eso no lo tenía él muy claro el ser una figura más no permitirse ahora como decía es que si me invitan pues voy a ir a comer y si me invitan a desayunar pues voy a ir a desayunar pues no tenía esa capacidad de discernir quién eran los malos o los buenos sino que él decía pues lo voy a hacer por el pueblo de Brasil pero pues era por él entonces sí hay algo ahí que notas esa situación un poco de quebranto de su parte ¿no? Estos cuentes no estaban cuidados como hoy en día o sea hoy en día los futbolistas y los deportistas tienen un séquito de gente que les cuida absolutamente todo entonces ya casi casi como que no tienen que tomar decisiones ellos ¿no? o sea y ahí es en donde sí tengo que reconocer que pues Pelé por lo menos es congruente con lo que hizo lo menciona dice que no se siente bien al respecto que tal vez él no entendía por qué pero sí fue su decisión o sea no fue algo que alguien articuló como un titiritero y eso es a mí lo que hoy en día me cuesta luego con las figuras que las siento como menos transparentes y es como de este está yendo al hospital a tomarse fotos con los niños enfermos porque quiera o porque le dicen que se ve bien y otra cosa que también es cierto que se nos olvida así como no lo vimos jugar nosotros no sabemos que es una dictadura militar entonces yo creo que estamos juzgando otra vez desde el presente lo que es a un jugador que estaba en los albores de todo un modelo del Star System pero hay una cosa que sí me gusta en el documental que también no solamente ya lo decía Mariana están los jugadores que jugaron con Pelé sino también hay figuras políticas está Fernando Enrique Cardoso que es un presidente brasileño Benedita da Silva que fue gobernadora de Río de Janeiro al participar y al hablar aquí en el documental creo que el saldo es positivo obviamente de lo que representa la figura política de Pelé aunque tiene esas cosas y creo que el documental no lo deja fuera deja fuera otras cosas que ya no vimos o sea la polémica con Joao Avelanche un poco las cuestiones de lavado de dinero de desvío de recursos etcétera 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 pero yo creo que eso queda para Pelé parte 2 y ahí vendrá porque bueno es un hombre que tiene 80 años y vendrá en el ajuste de cuentas que siempre los periodistas no sé si te pasa Marión que yo siempre veo esto o sea se convierte una figura y después no pasó un solo minuto donde lo viéramos solo a Pelé había un enjambre de tipos ahí con la grabadora a la cámara dándole palmados en la espalda a la entrevista que esto híjole el gremio a veces es muy difícil de defender y el del periodismo deportivo más claro oye Marión pero además que tiempos en el que no había o sea la gente estaba en la cancha prácticamente entonces ganaba un partido y se le iban a romper la camiseta abrazarlo o tocar que dices eso es imposible ahorita oye que tal mete el gol mil y el cabrón agarre el balón de este es un recuerdo de este si me importa se lo bajan era otro tema esos eran otros tiempos o sea me parece maravilloso desde ese sentido a mi también me da mucha nostalgia me pongo a pensar en futbolistas que pasaron por Santos ¿no? o sea Pelé Neymar Marta Marta cuando volvió a jugar en Santos eliminaron el equipo femenil para pagar el sueldo de Neymar ¿no? o sea y que siempre decían Marta la Pelé la Pelé mujer ¿no? no 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 es Marta y Marta incluso logró desmarcarse de esa figura tan pesado era Pelé ¿no? o sea hablábamos de la Pelé Vargas por ejemplo voy a ver futbolista icónica jugando una final en 1971 en el Estadio Azteca cuando el año anterior había jugado Brasil fueron a jugar ese primer mundial no oficial a Italia en 1970 y se encuentra Pelé en un avión y entonces él se saludan y le platican a él que ella juega muy bien le enseñan recortes de periódico y demás y él dice ah creo que ya había escuchado de ti tú juegas como yo y de ahí le salió el apodo la Alicia la Pelé Vargas entonces o sea eso nos habla también del peso tan específico que tiene este hombre o sea a mí esa anécdota me encanta porque bueno tenemos a nuestra propia Pelé ahí está esa es la anécdota que nos había prometido Marión desde el arranque del episodio Marión muchísimas gracias por tenerte aquí disfrutar esta charla muy 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 sabrosa la charla y pues te seguiremos viendo y escuchando al contrario yo también lo seguiré viendo y escuchando y la verdad es que les agradezco mucho la oportunidad para hablar de estos temas que a mí me encantan y qué rico poder platicar de algo tan increíble como este nuevo documental que yo quiero invitarle a todo el mundo a que no se lo pierda porque abre estos temas de conversación que son tan importantes Teino Mariana pues un gusto compañeros les mando un beso y un abrazo gusto conocerte Marión soy fan tuyo no lo dije pero ya ahorita lo van a decir muchas gracias y escuchen el episodio 100 no son mil como los goles de Pelé pero bueno ahí 100 ahí vamos poco a poco hasta luego gracias escuchamos la próxima semana hasta luego chau Gracias por ver el video.